Nada permanece, todo se desvanece Sé que no puedo quejarme, trataré de no engañarme Siempre es cuestión de tiempo, llegar al precipicio Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso Para ti la vida que te lleva Para mí la vida que me quema Tenías tanto que aprender Y yo tanto por demostrar Por un instante La eternidad La eternidad La eternidad Yo te in